Tú eres un amor tan buena como un enemigo Yo creo que como tú nadie me ha querido Pero aunque dan vestigios de ella en mi camino Y fui mi gran promesa olvidarla y amaríte Pero también jamás lastimar y engañaríte Y es mejor que me vaya antes que se haya taride Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Rime embraces que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivir será un dolor Que enfriar mi corazón Y fui mi gran promesa olvidarla y amaríte Pero también jamás lastimar y engañaríte Y es mejor que me vaya antes que se haya taride Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Rime embraces que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivir será un dolor Que enfriar mi corazón No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo